Bueno, vecinos de la Junta Auxiliar de San Aparicio reportaron el funesto hallazgo del cuerpo de una mujer hallada en un canal de aguas. Una mujer fue localizada sin vida en inmediaciones de un canal de agua en la Junta Auxiliar de San Aparicio. Personas que caminaban por la calle Emanuel Ávila Camacho alertaron a cuerpos de emergencia de una mujer que se encontraba inerte y boca abajo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de Protección Civil, arribaron a la zona para revisar a la fémina. Sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La mujer tenía huellas de violencia y, de acuerdo con los primeros reportes, fue herida por proyectil de arma de fuego. La zona fue acordonada para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran el levantamiento de cadáver y comenzaran las investigaciones correspondientes.